Evangelio de hoy miércoles 16 de noviembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 16 de noviembre celebramos a San Roque de Santa Cruz. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, Sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente. Y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente, como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno, y estaban llenos de ojos por donde quiera. Y no se cansaban de repetir día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. Adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante el trono diciendo, Señor y Dios nuestro, Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado todas las cosas, Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Palabra de Dios, Palabra de Dios, Con alegría, Alabemos al Señor, Con alegría, Alabemos al Señor, Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento, alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza, alabémoslo por su inmensa grandeza, alabémoslo por su inmensa grandeza. Con alegría. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cintaras, alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con trompas y flautas. Alabémoslo con alegría, alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes, que todo ser viviente alabe al Señor. Alabémoslo por su inmensa grandeza, alabémoslo por su inmensa grandeza, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabémoslo por su inmensa grandeza, alabémoslo por su inmensa grandeza. Iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, Inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, No queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, Quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, Les aseguro que todo aquel que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no quieran tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. Qué alegría reunirnos en este compartir y celebrar la vida. La vida nuestra, porque estamos vivos. La vida es nuestra. Nuestras son las ilusiones, los proyectos y la fuerza que hacen hoy mirar el sol. La vida en Cristo. Nuestra fe y compartir la palabra de Dios que es la palabra que ha producido todo lo que existe del poder de la palabra de Dios. Y hoy en el Evangelio nos invita a reflexionar acerca de los grandes valores que el Señor nos ha dejado. Lo pone en término de monedas, porque de alguna manera la moneda simboliza el valor, pero en realidad yo creo que el gran valor que el Señor quiere que multipliquemos es nuestro propio valor como personas. Nuestro... el producir frutos como personas. Lo más sagrado que podemos compartir es la fe. la fe que nos conecta con el amor. La fe nos conecta con Dios y entonces a través de la fe es el camino para mantenernos enamorados de Dios y Dios enamorado en nosotros. Dios que es amor viviendo en nosotros. Y eso es el tesoro que podemos compartir y el que podemos multiplicar los frutos. Los frutos por la salvación. Los frutos para la salvación. Ahora, una de otra forma muy práctica y concreta que es multiplicar los talentos que es multiplicarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, las familias están llamadas en los matrimonios a producir frutos, a tener hijos, a proclear hijos. Esas son las primeras finalidades del matrimonio. Entonces, cuando una persona, una familia, una pareja, un matrimonio tiene hijos, pues esos son frutos que van a entregar al Señor cuando se presenten en el juicio. Porque cada cual se multiplica y se reproduce de acuerdo a su especie. Si sembramos un granito de frijol, pues no esperamos cosechar nopales. o tunas, sino más frijoles. Entonces, cada elemento, cada criatura se multiplica según su especie. Entonces, las personas fructificamos otras personas. Entonces, ese es el llamado también a dar fruto. Y esto no puede ser para todos porque, por ejemplo, los sacerdotes o las religiosas no estamos llamados a proclear hijos físicamente, pero sí a apropiar hijos espirituales, quiere decir, a lograr hijos para la gloria de Dios, hijos espirituales, es decir, personas que al conocer, a engendrarlos en Cristo por la iglesia a través del bautismo y los demás sacramentos para la salvación eterna. eso es también una forma muy, muy loable, muy deseable, muy querida por Dios que todos demos frutos en este campo de la salvación de las almas. Entonces, trabajemos pues en eso, pongamos a trabajar nuestros talentos, nuestros valores, nosotros mismos seamos motivo de que el reino de Dios se expanda, de que la fe crezca, de que el amor llene e inunde y salve a toda la humanidad. Que el Señor te bendiga, te guarde y te muestre su rostro y le conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.